Hola amigos Lúdicos Aventureros. Soy Fernando y somos los Aventureros Lúdicos. Esta vez venimos con un videito, una conversa con nuestro amigo José Antonio Bascal. Acá está presente el diseñador de juegos de mesa. Hola José. Muy buenas. Hola Aneli, hola Fernando. Hola, hola, hola. Muy agradecidos de esta entrevista para Aventureros Lúdicos. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A ver, si deseas una presentación tuya hacia nuestros Aventureros Lúdicos que nos están viendo, por si acaso. Bueno, pues soy un creador de juegos de mesa. Llevo unos años ya creando varios juegos. Mi primer juego se llamó Blicoteco. Fue en el 2013. Luego hice otro juego, el primer juego para The Beat, que se llamó Checkpoint Charlie. Bueno, ese tuvo bastante, bastante éxito. Siguiendo posteriormente con un juego que se llamó Las Brujas de Cernégula, para Gen X. Y ya hace dos años el juego que más éxito, con el que más éxito he tenido, ha sido pues el de París, la cita de dormía. Y ahora, este año reciente, pues acaba de salir la expansión debido a que ha tenido bastante éxito y que parece que a juego lo merece. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, ya la pregunta clásica. ¿Tú desde cuándo has estado jugando? Empezaste a jugar los juegos de mesa. Me imagino que allá, creo en Europa, en España, hay los juegos de mesa desde muy pequeño. ¿O cómo ha sido? Pues, diga, no soy típico en eso. Aquí hubo una época hace, pues eso, unos años 80, 90, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, en que, bueno, los juegos de mesa, pues se jugaban los clásicos, los clásicos que hay en todos lados, ¿no? Entonces, el Monopoly, luego yo era el Trivia y todos estos. Hubo algunos que eran ya los nuevos, el Imperio Cobre y todos estos que apenas llegué yo a jugar. No me llegué a enganchar. Cogió fan algunos como el Hero Quest y todo esto. Luego salió Magic. Curiosamente, casi todos los, bueno, los creadores de juegos de mesa han pasado por esa fase, ¿no? Y esa fase de jugón. Yo realmente no he sido, no he sido jugón. Sí que tengo un amigo que es que, al final, le tengo que hacer referencia siempre. Porque él, es que lo curioso de todo es que él es curadora, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Y su afición era en los juegos de rol. Así es como me inicié un poquito con los juegos de rol. Yo tampoco profundicé, ¿no? Pero eso es sobre los 20 años. Él hacía de máster, que es lo que hacía falta. La paciencia de él. Entonces, pues, me inicié un poquito en ese mundillo, pero no llegó a engancharme tanto. No he estado, no he sido realmente, como nunca, un auténtico jugón. Pero siempre me ha gustado jugar. Tal vez el ambiente de, bueno, pues de los amigos que tenía no acompañaba, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo entraste a, dijiste, voy a entrar? ¿Cómo me metí a diseñar? Pues es que ahí está. Es que yo diseñaba casi antes de jugar. De niño ya tenía la pasión por diseñar cosas. Podríamos jugar a cualquier cosa, a juegos de toda la vida, y yo tenía que ver una versión de eso. Esto podía ser mejor así, y tal, tal, sabes, al principio, como que, como que, vamos a jugar como siempre. Pero luego, al final, conseguía que se jugara de otra manera y también les gustaba. La primera versión que hice así de un invento... Ah, claro. Fue jugando, fue jugando, fue jugando con... Es que eso, para mí es que me traigo buenos recuerdos, porque ya te traslada la niñez. Claro. Y fue cuando, jugando una vez a las chapas de fútbol, pues, me pareció que, bueno, pues no me gustaba cómo acababa el juego siempre y que al final acababas con las chapas tuyas en la portería del otro y con las chapas del otro la portería tuya. Siempre tirabas como... Le dabas con el dedito para avanzar las chapas para golpear la ganija y todo esto. Entonces, al final, pues, digo, esto no puede ser. Al final, otra vez, hay que volver a recogerlo para atrás y lo puedo poner así. Entonces, diseñé una forma de jugar que la acoplaba la chapa a una pinza. A una pinza. A una pinza que se debe entender. Ya. Y, bueno, pues, resultó que, bueno, pues, yendo, perfeccionando el sistema, pues, se convirtió en un juego que se jugó en el barrio y aquello me dio, pues, como la adrenalina necesaria para decir, jo, yo quiero hacer esto. Claro, claro. Ahí tuviste tus primeros testeadores. Tiene dos puentes y un juego. Claro, claro. Pero modificaste las reglas al modo que tú veías, a la sensación que tú tenías. Las reglas, claro, evidentemente. Las reglas eran, pues, no tiraba una vez cada uno, sino que tú golpeabas la canica con la pinza chapa que te habían montado. Y, evidentemente, el que, si consiguias hacer un buen pase, el que volvía a chutar era el que tenía el jugador más cercano. Claro, sabes, entonces tenía sus reglas. Claro, claro. Ah, lo tanto. Fue lo primero. Y luego, como juego de mesa, sí que hice uno sobre los 15 años, que era un juego de baloncesto. Un juego de baloncesto que tenía, bueno, era, tenía, se parecía a una oca en cuanto a que tú, hacías un doble movimiento por un lado. Tiraba siempre dos dados. Un dado movía, una, era un círculo por donde iban los jugadores, ¿sabes? Entonces, depende de dónde caería, pues, era un jugador de un jugador o de otro, uno u otro jugaba. Y, y luego, pues, tirabas otro dado para saber lo que te había pasado. Pues, 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 si, yo qué sé, si, si tenías, si había ocurrido personal o si, o si hacías pasos o cosas así. La verdad es una cosa sencilla. Pero luego también, pues, se fue evolucionando ese juego y al final le metí una, 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 una boleta que la activábamos con un motor y luego la parábamos. Entonces, ya anda. Sí, era así. Eran, eran juguetes-juegos, era una mezcla siempre. Pero bueno, ahí, hay algo, algo, pero me enganchó la, la creatividad esa. Y luego me olvidé un poquito de todo ello. Ah, ya, en el momento de los estudios, todos los amigos, ya. Luego, luego te metes al instituto, bueno, pues, a trabajar o a un estudio universitario entre medio, en fin. Y sí, eran cosas de niños que había que dejar. Claro. Divocadamente, claro. Sí, claro. Y cómo así fue el reencuentro? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el evento? El reencuentro, bueno, el reencuentro siempre tenía la, la cosa de, siempre veía algún juego, siempre tenía, la vez que jugaba algo, siempre se me ocurría algo, yo quería, no quería, quería hacer algo de ello, pero siempre me tropezaba con problemas, sobre todo, no encontraba gente con quien probarlo. Eso es. Y no tenía tampoco una familia que, pero ¿qué has hecho? Y dices, no, 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 al final siempre acabamos jugando al trivial, no había que probar cosas nuevas. Pero una vez, pues, había jugado al Scattergolis, y es verdad que yo había jugado una vez al Scattergolis, pero bueno, me gustó el ambiente del juego y todo esto, pero yo veía que ese juego podía hacerse mejor. Y entonces hice una versión partiendo del Scattergolis, que al final se convirtió luego en otro juego, lo único que se parecía era que era un juego que empezaba con iniciales y todo esto. Pero bueno, tenía otras formas de jugar. Y el juego fue lo que dio origen al primer pliótipo, que luego se publicó como plecoteco, sí. Pero se tardó en publicar, igual, como 11 años desde que lo diseñé. Ah. Claro. Entonces ya estábamos, claro, ya estaba yo en unos 30 años, sí, cuando diseñé aquel juego. Ah. Ahí salió. Pero no se publicó hasta los que yo, hasta que yo cumplí 42. Nada. Y de ahí ya no paraste, ya, de juego, de juego, de juego, de ahora. O hubo unas pausas. Bueno, después ya sí que me metí más en ello. Luego la fase de publicación no ha sido evidentemente todos los años, no he hecho tantos juegos como otros autores. Pero bueno, ahora ya sí que después ya me metí un punto más en ello. Ya me metí a apuntarme a concursos. Y concursos, pues, siempre quedaba en la final, nunca llegaba a ganar. Bueno, era una manera de estar ahí también. Claro, ¿no? Así está bien. Y todavía tienes, porque me imagino cuando empezó este, el Blicoteco, Checkpoint Charlie, todos, tienes tus... ¿Cómo hacías las versiones iniciales? Tenías tus papelitos, los tienes guardados, ¿cómo...? Bueno, la versión del Blicoteco inicial, que no se llamaba Blicoteco, se llamaba Contesta Juárez, en fin. El nombre le pusieron luego a la editorial. Pues, la versión era muy sencilla, pensaba tarjetas, dados, y luego papeles donde escribir y todo esto. O sea, era todo muy sencillo. Pero yo tenía metido en la cabeza el concepto de que para que un juego funcionase, fuera familiar, lo que tenía que tener era una caja grande. Y ser muy llamativo y todo esto. Entonces, cuando yo me presenté a un concurso, lo que quise es hacer algo espectacular. ¿Vale? Aunque creer en el concurso que no importaba tanto la imagen del prototipo, ni nada de eso. Pero bueno, ya tenía ganas. A veces digo, tengo que hacerlo espectacular. Bueno, lo primero, el ponerme en contacto con... para diseñar, para meterme en el mundillo. Eso fue, no sé si te explico un poco... Sí, sí, te cuento, te cuento. ¿Qué? A ver, es que luego es que yo me toco una cosa y luego me lío y sigo. No, acá, así lo conocemos más. Es que les digo o os hago el trabajo, no sé. No, no hay problema. Tú hay que seguir. Como fluya, como fluya. No, pues, es que estaríamos hablando sobre el año 2005, yo creo. Sí, 2005 o así. Que estando yo en el trabajo y estaba escuchando la radio, pues salió una persona hablando de juegos de mesa. En aquel momento, los juegos de mesa en España prácticamente no existían. O sea, aparte de los juegos de mesa, era ir a los centros comerciales a comprar los juegos de siempre. No había casi... Bueno, luego, sí, había sus juegos de miniaturas, o el juego de Magic y todo esto. Pero no existía el auténtico juego de mesa moderno como en ese momento. Aunque hubiera sus tiendas especializadas, tampoco realmente existían muchos juegos. ¿Años aproximadamente, me dijiste? ¿Qué año más o menos? 2005. 2005, ok. Sí. Entonces, pues, escuchando la radio, pues, salió una persona hablando, presentando el libro. ¿Eh? Que se llamaba Un mundo en juegos. ¿Eh? Y, joder, claro, me interesó. Me interesó. Digo, hombre, entonces, yo digo, algún juego también como yo, que le gusta este. Pero encima escribió un libro. Bueno, pues, la cosa es que yo ese libro, después de escuchar ese programa, le compré. Y me entusiasmó, me entusiasmó ese libro. Además, ese libro estaba la... Pues, venía en ese libro el correo del autor, del que lo había escrito. Y me puse en contacto con él. Y fui de vacaciones cerca donde vivía. Ya. Y, bueno, paralógicamente, hasta le dejé mi teléfono y, bueno, lo que no me esperaba yo es que me llamaría. Y me llamó, esa persona me llamó. Ya. Y era una persona que ha sido muy importante a la hora de... Donde hemos llegado ahora, ¿eh? La evolución que ha tenido el mundo de los juegos, posiblemente, sin esa persona, no sería lo mismo. Y era Oreo Comas. ¿Como? ¿Oreo? Oreo Comas y Comas. Pues, era un autor de juegos, en ese momento estaba en el desierto, pero esta persona, pues, fue el que creó el concurso de la Mayers, al que también me presenté. Y, sí, llegaba el finalista, pero siempre quedaba finalista. Y, bueno, esta persona, pues, ahora mismo es la que ha dinamizado también el mundo de los juegos con un festival tan importante como el Dau de Barcelona. Ah, ya. Él es la persona que ha hecho posible todo esto. El festival Dau de Barcelona, junto con el de Córdoba, son los más importantes. O sea, con él te contactaste sin conversar. A partir de ahí, claro, a partir de ahí yo, pues, me llamó por teléfono, le fui a visitar, me enseñó su colección, cuando vio y me quedé alucinado. Es que tenía un cuarto que tenía dos mil y pico juegos. Ah, te quedaste increíble. Alucinado, te quedaste. Sí, total. Y, bueno, yo le pregunté qué podía hacer. Le presenté un par de juegos míos. En ese momento sí que le enseñé el recorteco y le enseñé otro más. Le llamó más la atención el otro, aunque no se publicó. Pero, porque, bueno, pues, alguno de los otros que la presenté, pues, fue uno en los que... Pero hice un prototipo de estos así, en plan grande, y que tuvo... Yo pensé que se iba a publicar y no se publicó. Ah, pero lo tienes ahí... Sí, te lo voy a enseñar. Ahí está. Te lo enseño. Sí, 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 porfa, porfa, por favor. Sí, porque, a ver... Es que, curioso, que a la hora de diseñar... Bueno, a ver, vamos a ver cómo se ve esto. A ver, aquí tenemos una cosa, dices, esperemos que la... Voy a mover, que no sé, que no se pastiga la cámara, a ver. A ver, despacito, despacito. Con cariño, con cariño, ahí está. Con cariño, a ver. Ah, oh. Y no se publicó. ¿Ese no se ha publicado? ¿Ese huevo? No. A ver, a ver si muevo la cámara, tengo miedo de que falle. Vamos a verlo. A ver, a ver. Ahí está. ¿Ves? Ahí está, ahí está. Ya, sí se ve, sí se ve. Se ve. Se ve, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, pues, este es un juego que partió de... Bueno, tiene como una mezcla. Mira, esto es un tablero que incorporé aquí. Ya. Que era de hundir la fruta. Ya, claro, claro. Estos son pinchos también de hundir la fruta. Y estos son piezas... Ya, claro, para poner, colocarlos ahí. Como el tipo Tetris, que a ver, que también las de París tienen de este tipo. Pero no he hecho más juegos con este tipo de piezas. Lo que han sido de todos los que he hecho, pues, pues, solo han sido estos dos. ¿Me parece o es un versus el juego? ¿Es uno contra uno? ¿Es un uno contra uno? Este sí, también era un juego de uno contra uno. Aquí, pues, lo que se hacía era se colocaban... Cada uno tenía que ir colocando como su batallón, vamos a llamarlo. Ya. Y al final, pues, lo colocabas un poquito... Tienes que colocar varios grupos de tus piezas o las del otro. Ya. Y así alternativamente. Claro. Uno a uno. Y el objetivo era intentar atrapar las piezas del adversario. Y cuando se las atrapabas, las cambiabas de color. Obvio. ¿Cómo se atrapaban? Esto era utilizando las piezas estas que se iban a ir colocando alrededor. ¿Vale? Ya. Se iban a ir colocando alrededor. Y si eras el último que cerraba... Tenía que hacerlo completamente. Ok. Si eras el último que cerraba el conjunto... ¿Eh? Si eres tú el tuyo, si tú encierras tu conjunto, tú lo mantienes en tu color. Ya. ¿Lo protegías? Si esta última pieza la ponías al contrario, las cambiabas ponías en tu color. Ya. Entonces, ir a ver quién acababa con más piezas de su color. Para eso utilizabas también unas cartas que estaban... Cada carta representaba... Estaban representando una pieza, ¿no? Ya. Entonces, tú tenías unas cartas en la mano, jugabas la carta, la soltabas y dices... Cogías la pieza que estaban disponibles para los dos jugadores y la colocabas. Así hasta que terminabas. Era un juego sencillo, pero tenía su profundidad. Claro. Claro. Y bueno, te he enseñado este porque... Porque es un juego que siempre llamaba mucho la atención el prototipo. Sí, sí, sí. Y que bueno, sí, que también tuvo su... También fue finalista en varios concursos, vamos. En Gran Ollieres, en Lisboa. ¿Y cómo se llama? ¿O cuál es su nombre de tentativa? Encerrados. ¿Encerrados? Sí. Es así, como así. Ya, ya, ya. Está... Está chévere. Sí. Está bien producido. Es uno de los primeros. Sí. Vamos a ver si colocamos bien la cámara. A ver otra vez. Con fe, con fe. Ahí. Ahí estamos. Ya. Entonces, ¿se podría decir que primero estuvo... Este... ¿Cómo se llama? Blicoteco. Blicoteco y encerrados. ¿Se podría decir? Más o menos a la par. En creación, en diseño. Más o menos por ahí. Claro. De los publicados, primero Blicoteco, encerrados. Luego sí que hice varios, pero lógicamente... De los que tuvieron así algún éxito más... También hice uno que sí que ya me da más canta, ¿verdad? Es que es que vivimos en la región que se llama Cantabria. Ya. Y bueno, se dedicó a la región. Y ese también... Ese juego tuvo... Tuvo repercusión también. Fue a la... Llego a la final del concurso de París. En ese momento, Village Bill & Coat. ¿Verdad? Y ese año, además, es que se unió ese concurso con el de Cano Yers. Solo fue un año. Se muerde Paluri. Y bueno, entre los finalistas estaba el... Lo que pasa es que ese al final a los editores no les acababa de gustar porque se desarrollaba en un tablero de ajedrez. Entonces, todos reconocían que era muy buen juego, pero que no tenían una presentación atractiva. Ah, entiendo, entiendo, claro. Sí. Ah, ya, entonces... Tenemos un perrito. Creo que... Tú tienes también una perrita, creo, me parece. No, no, yo aquí no tengo. Tengo... Tengo una gatita, pero... Ah, gatita. Pero no, no he pasado por aquí. Ah, ya. No, la ha dejado un poco en la calle ahora mismo, que no moleste. Porque me ha pasado alguna entrevista que se ha colado por el medio. Ah, ya, eso. En fin, lo figuré, si quiere salir. Un cameo, un cameo. Nosotros también hacemos, nos encerramos ahorita. Hemos cerrado todo para que no tengan ni gatitos ni perritos. Porque tenemos un perrito y cinco gatitos. Y después aparecen por todos lados, nos votan, ellos se entrevistan. Este... Y a veces que se hace cortes o se deja, que también es gracioso. Claro, sí. Entonces, después del lecoteco que me publicaste, siguió el Checkpoint Charlie. Siempre se me traba la lengua, no sé por qué. Checkpoint Charlie. Sí, sí. Este... ¿Cómo así se te ocurrió? ¿Por qué quisiste hacer ese juego? ¿Ese juego? ¿Cómo fue? Sí, es... Bueno, a ver, para crear cada juego, evidentemente, lo que te marca es lo que en ese momento tú estás viviendo, ¿no? Y en ese momento yo estaba viviendo la infancia de mi hija, que, pues, tenía más o menos siete, ocho años. Y entonces, claro, ya empecé yo a llevarla. Íramos ya a los festivales de juegos. Y, bueno, al final yo acababa jugando con ella a los juegos que ella quería, claro. Y, bueno, pues, los juegos que ella le gustaban tan... Los juegos eran un poquito de rapidez, de tiempo como abril, y todos estos. Entonces, claro, yo quería hacer un juego mío que le gustara a mi hija. Claro. Pero también en ese momento, yo iba a hacer un juego de eso para mi hija, para que no se fijara tanto en nosotros, pero luego, además, yo dentro de los juegos que quería hacer más serios, quería hacer un juego de deducción. Entonces, curiosamente, no tenían aparentemente nada que ver un juego de hacer un juego de deducción o un juego de rapidez. Pero tenía como todas las dos cosas en la cabeza. Pero en algún momento, ¿eh? Se conversaron. Y digo, coño, ¿y por qué no puede hacerse un juego de deducción que realmente se juegue en base a la rapidez de respuesta? Porque luego yo me daba cuenta que todos los juegos de la gente, de responder antes que los demás, estaban basados ante todo la perfección, ¿sabes? Entonces, la perfección o contestaron a una pregunta antes que el otro, en fin, ¿sabes? Pero no había más variedades. Entonces, me llamó la atención intentar hacer un juego de deducción, al cual, pues, le metería elementos familiares de rapidez de respuesta. Entonces, pues, no sé en qué momento conectaron ambas ideas para... Porque es que el partido ya fue de un día para otro. Y el problema es hacer esto de intentar atrapar a un espía o a un asesino, ¿eh? En base a unas cualidades que tenemos que adivinar. ¿Y cómo adivinan las cualidades? No quiero que haya alguien que tenga que estar narrando cómo va, ¿sabes? Alguien que no participe. Tenemos que... Entre todos fuentes. La tenemos que tener un poquito entre todos. Entonces, la idea de que cada uno sabía una característica y que la tenías que ocultar, pero tenías que intentar adivinar las características de los demás, es lo que dio origen a la mecánica. Sí, 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 porque hemos visto. Sí, se ve... Ah, verdad. Sí, lo pensaste solamente así como para deducir entre detectives y asesinos o espías, pero... Sí, en principio era así. Intentar atrapar al jefe de una banda y a sus secuaces. Sí, ese era... Sí, ese era... Y ahí, en cuanto entonces al diseño, a la ilustración, al tema, ¿se te ocurrió... fue en coordinación con el ilustrador? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo que presenté en el prototipo... Por cierto, el prototipo se me lo puede enseñar. Ah, ya, sí, sí, sí. No, no le puedo enseñar. No lo puedo enseñar. Ah, ya. Me emocioné, me emocioné. No le puedo enseñar, pero por una noticia buena, ¿eh? Ah, claro. Sí, porque hay en Barcelona una asociación que se llama Ayudar Jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Se me has escuchado. Entonces, todos los años lo que hace es subastar muchas cosas, pues, para ayudar a determinadas ONGs del mundo, no sé. Y una de las fuentes de financiación, pues, también está, pues, los prototipos de juegos, ¿eh? Ah. Y cedí uno de esos prototipos y tuve la suerte de que lo pagaron bien, ¿sabes? Ah, 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 ah. Entonces, yo he encantado de que un prototipo mío, pues, haya servido de ayuda para una causa tan justa, ¿no? Ah, guau. Pero el prototipo era, no eran como ese juego de Chico y Charlie actual, que eran gatos y perros, gatos espías con perros detectives. Ajá. Sino eran, efectivamente, cada uno de nosotros era un detective, pero intentabas atrapar a una banda y eran, pues, mafiosos, ¿no? Ah, claro. De ahí evolucionó a algo más accesible, más gatos y perros. La evolución, luego, pues, cuando le gustó el tema, porque, bueno, en un festival, precisamente, en un dado de Barcelona, y gracias a Pedro Soto, que me presentó a Sabri Arriga, pues, tenía la suerte de poder enseñarle nada más que, bueno, pues, una ronda de que vuelva a juego y todo ello. Y, bueno, yo pensé que no había quedado muy interesado, pero, parece, no sabía cómo interpretarlo. Pero luego, sí, al cabo de unos meses, nos vimos en, bueno, en un encuentro que hacemos todos los años aquí, que es muy importante dentro de la Asociación Ludo, porque ha trabajado en la Asociación Ludo, y que lo hacemos todos los años en Zaragoza, y ha ido creciendo con los años, ¿eh? Y ahora ya se presentan en ese encuentro, pues, a través ya, las más importantes de España. Digamos, así también, prácticamente todos los autores, los que aspiran a ser autores y que llevan algún pato tipo, y todo ello. Pues, allí, allí sí que me acabó de gustar, y, bueno, y conseguí, pues, eso. El primer sueño que tenía yo desde que empezaba a jugar con mi hija, cuando veía las cajas esas a las que ponía David. Ah, a ver, ojo, ya me gustaría a mí que en estas que ponía David, pondría un... Ahí está de tu nombre, ya, pues, está. Sí, eso no lo veía como suena. Ah. Y, bueno, entonces, eso ya fue la idea de... Y la idea de colocarnos dentro de la Guerra Fría, usar el muro de Berlín, donde se consagrí parte de un puesto de control que había en el muro, entre la parte que era la zona americana y la rusa. Y luego ya, pues, ellos ya eligieron todo. El tema, las ilustraciones, el ilustrador, que al final yo creo que lo... Joan Ignacy y Guatieta, sí. ¿Y tu juego, el original, tenía un nombre también tentativo o solo tenías ahí la idea? ¿Tenías un nombre o no? Sí, se puede saber, claro. Sí, bueno, era como... Es que... Joder, ¿cuál era? ¿Es el juicio de voz? No. ¿Dónde está el voz? Ah, ya, ¿dónde es el jefe? Sí. Ah, ya. Sí. O juicio de killer. Más violento, más violento. Pero luego le cambié un poquito por el de voz, pero bueno. Pero al final, ya sabía yo que en ese momento que, bueno, el nombre o la apariencia no era tan importante dentro del prototipo. Hay gente que se equivoca, quiere ir uno, presentar un prototipo ya acabado para que se lo publique, pero no, la ilustrador tiene sus ideas. Claro. Y resulta de buenas mecánicas. Ellos ya, ellos van a tener una idea y es prácticamente imposible que lo hiciera con la tú. Ya, entiendo. Ah, por curiosidad, así se me vino la cabeza. ¿Sabes quién tiene tu... quién lo compró? No, no es necesario que me lo digas, sino ¿sabes quién? No, no lo sé. No lo sé. No lo sé porque no tuve el placer de estar en la subasta. Oh, ya, ya, ok, ok. Yo vivo a 700 kilómetros de Barcelona. Ah. ¿Cómo me dijiste que se llama tú donde vives? Nosotros somos de Perú, así que no, no, yo, por lo menos yo no... No nos ubicamos. No nos ubicamos. Yo vivo en una región, vivo en una región que es de lo más bonito de España. Ah, claro. Como debe ser. Está en el norte de España, tú coges justamente el norte entre... el centro del mar Cantábrico, pues estaría esa región pequeña que se llama Cantabria. Ah, vale. Está bien, está bien, para ir conociendo. Santander es la ciudad. Ah, Santander. Es capital, que es conocido principalmente por su banco. Ya. Lo que es más conocido. Bueno, hay mucha gente aquí también que ha salido famosa de aquí. Y tú eres una de ellas. O podemos hablar de Sebastián Ballesteros, el golpista, o un jugador de fútbol mítico que ha muerto hace poco, se llama Paco Genta. Ya. Entonces, eres Cantabria. Si algún día llegamos a ir a España, no sé quién sabe, ¿qué nos recomendarías ver en Cantabria? Comer algo especial, no sé, comer algo, algo. Pero no se puede perder. Si tú le digas, si vas a... Aquí lo que no se puede perder es que tenemos una de las cuevas más espectaculares del mundo. Ya. Es que, bueno, esto es casi una mujer orgullosa. Aquí hay... Aquí hay mar y montaña. Estamos pegados al mar. Ya. Pero hay mucha montaña. Y también hay mucha cueva. Y hay mucha espeleología también para los espectadores. Y luego incluso hay pinturas rupestres. Que incluso han hecho películas y todo esto respecto a... Hay una película que hizo hace poco Antonio Banderas. Y son las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira no... Son mundialmente conocidas. Sí, sí, sí. Tal vez junto con las de Las Caos de Francia las más conocidas. Sí, sí. No puede. Sí, sí. Sí, sí. Se lo escuchaba. Y luego, pues, bueno, pues aquí, aparte del paisaje, pues también tienes un zoo que es de los más impresionantes de España. No por las especies que tengan, sino por lo grande que es. Que las ocupa bastantes, pero bueno, no sé cuántos kilómetros cuadrados. ¡Guau! Es que viven las especies, los osos, los elefantes, en una situación de semi-libertad. Es verdad que no ves tú, a veces los animales, pues como en cualquier zoo, pues a cinco metros. Mira, tienes que ojar los primeros. Por allá está, por allá está ese puntito. Sí, sí. Pero claro, se crían también con esa sensación de libertad. Claro. Y no encuentras prácticamente ninguno de los dos. Es como una reserva, ¿eh? Es de unas minas de hierro. Ya. Y la verdad es que en su momento, un proyecto que aparentemente fue criticado, fue de una de las asambleas. De Cantabé. Ah. Interesante. Entonces, hay que ir a visitar y quizá cuando lleguemos, te visitemos, preguntamos por ahí, ¿dónde está? Sí. Bueno, entonces, tocamos, tocamos el puerto. Tocamos, tocamos el puerto. Tocamos el puerto. Tocamos el puerto de visitar, ¿eh? Ah, ¿sí? Entonces, hay, pero las curvas, yo todavía no las he podido visitar. Ah, ¿no? Porque están protegidas, ¿eh? Ya. Fiderígenamente, ¿no? Y esa sí es visitable para todo. Ah. Ah, bien. Interesante. Buenos datos. O sea, igual cuando visitemos algún día. Sí. Claro, en una oye, no, no os lo digo. Lógicamente, pues, me mandáis un correo y os hago de guía, claro, por supuesto. Ni que pueda saber. Excelente. Este, bueno, entonces, ya que nos desviamos un poquito de los Juegos de Mesa, regresemos con los Juegos de Mesa, otra vez. Este, ¿qué nos cuentas de las brujas de Cernegula? Sí, hemos escuchado que eso se basa en alguna leyenda. No sabemos leyenda, pero así estamos viendo unos videos y dijeron que se basaba en una leyenda. Queremos saber si es cierto o que nos cuentes la leyenda de qué trata, si es que es cierto. Claro, si te acuerdas o algo. Bueno, no sé exactamente la leyenda. Sí que es cierto que hay escritos por ahí que miras en internet, como, bueno, aquí hay unas brujas aquí en Cantabria que se llamaban brujas de Ongaño, que eran originarias de Suantes. Entonces, sí hay como unos escritos legendarios que dicen que esas brujas los sábados por la tarde, parece ser, cogían sus escobas, todo esto narrado de una manera mucho más mítica y volaban hasta Cernegula. Ya. Y, bueno, pues cuando yo estaba haciendo el prototipo de las brujas, pues buscaba ubicarlo en una localidad. Me interesé por este pueblo de Cernegula, es un pueblo que está en Montegurgos y que tiene, es un pueblo apenas de 50 habitantes. Ah. No tiene, como aparentemente, mucho más atractivo turístico que una charca, que es donde se reunían todas las brujas para realizar sus angelares y transmitir sus saberes que habían acumulado a lo largo del año a otras brujas. Y hacían su convención. No sé cuánto punto hay de tecnología, cuánto hay de realidad. Claro. He visto una foto donde está así con agüita y hay piedritas y hay una brujita en medio donde la han puesto. Pues, lógicamente, lo visité cuando estaba con el pueblo, lo visité. Claro. No está suficientemente explotado. No es un pueblo que esté explotado a ese nivel. Claro. O sea, es verdad que hay unos carteles allí, como explican, un poco. Pues, esta mitología. La gasolinera hace referencia también, que se llama la gasolinera de las brujas, todo esto. Pero no está nada explotado. Pero al contrario que otro pueblo que está también cerca de aquí. Porque este pueblo de Cernégula, pues, está a unos 100 kilómetros. Otro que está a unos 150, tampoco mucho más lejos. Pero, sin embargo, sí que es mucho más conocido. Que es Zugarramundi. Hay un... Sí. Hay una película de Ales de la Iglesia. De todo español bastante conocido. Que se llama precisamente Las brujas y las brujas de Zugarramundi. Y ahí sí que es un... Ese pueblo sí que... Pues, hay un museo de las brujas en que explica, pues, cómo lo que se entendía antes por las brujas. Lo que eran realmente. Al final eran ancianas que acumulaban un saber tradicional. Basado en el uso de las hierbas que eran normalmente admiradas en su pueblo. Pero luego, también a su vez, fueron perseguidas por la Santa Inquisición en su momento. Y precisamente ese pueblo, pues, ese museo está dedicado a un juicio que se hizo a principios del siglo XVII. Y, al final, fue un curso multiterráneo, porque casi, casi fueron 3.000 personas las acusadas. Y, bueno, pues, es que te saco el pueblo este de Zugarramundi porque cuando estuve visitándolo por primera vez, que he visitado hace poco también el museo, pues, estuve hablando con la chica del museo. Ya. Y le estuve presentando el juro de las brujas, que ya se llamaba las brujas de Ternébula. Ajá. Y le digo, mirad, se interesó y todo esto. Me puse en contacto, me dio para ponerme en contacto con el ayuntamiento. Entonces, si me interesaba hacer un juego sobre ese pueblo, un plan de promoción y todo esto. Pero, al final, pues, lo curioso es que se interesó la editorial. Y, no, no cambió el nombre. Creo que hubiera sido como más llamativo el nombre de las brujas de Zugarramundi por la película. Ya, claro. Sin embargo, sin embargo, no sé, porque al final, pues, no se cambió. Se quedó con eso. Yo también tenía, yo tenía una simpatía también por Ternébula, especial. Ah. Porque era un pueblo como más olvidado. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Ay, bien. O sea, entonces, este... Oye. Dime, dime. Sí. Bueno, no, no, no. Estaba pensando yo a ver si... Ah, ya. A ver si la batería no nos agota, ¿no? Ya. Uy, ojalá. O sea, este... Entonces, tú cuando pensaste en las brujas de Cernébula, tú empezaste con la mecánica, como me parece que me has comentado que... Tú empiezas por la mecánica, con los juegos, ¿no? O por el tema. Mecánica, normalmente, ¿no? Normal. Siempre, bueno, últimamente ya quiero partir a veces de la temática y de la temática surge en mi vida también. Claro. Pero siempre he sido de mecánica. Quiero adaptarme también a empezar de... Juegos aparte de temática, aparte de temática, pero sí. Sin perder la esencia. Claro. Que es como lo que se me da bien, no lo puedo. No lo puedo tampoco. Claro, es tu estilo, es tu estilo. Sí, sí, sí. Entonces, con las brujas, tú también tenías una idea, un malito, de ponerle el tema con la mecánica. ¿O fue cuando llegaste? No exactamente, no exactamente. En ese caso también salió todo por la mecánica. De hecho, la mecánica, la primera aplicación del juego, fue como un juego de ensaladas. Claro. En ensaladas. Entonces, al final, pues la temática, ahora lo menos no iba a cambiar prácticamente porque tú tenías ocho ingredientes, como en el juego de las brujas, pero yo además tenía pues eso, lechuga, tomate, pastitunas, cebolla, pollo, así que hasta a las ocho y bueno, y hacías también ensaladas. Parecía un tema un poquito menos llamativo y al final, bueno, yo le cambié, ese sí que le cambié y le puse. Ese sí que, ese juego, sí que el tema no le cambió el editor. Incluso, paradójicamente hay, hasta ya, fue un juego que ya desde el principio estaba dibujando. Tengo un amigo que es un excelente ilustrador, que se llama Pedro Antonio Alberto, ahora ya es bastante famoso a nivel de dibujante de juegos de mesa. Bueno, él le ha dibujado cómics y muchas cosas también por encargo, en fin. Pero yo le encargué, digo, oye, puedes hacerme unos dibujitos aquí de las brujas, y es que me encanta tu estilo para dibujar brujas, ¿eh? Y digo, lo que pasa es que, a ver, es que no te puedo pagar, no se te lo pide, por favor. Y lo que sí que te puedo decir es, intentaré hacer lo que pueda para promocionar un juego que se publique y que cuente contigo, ¿sabes? Pero eso ya sabes que no dependen de mí. Así lo hice, ¿eh? Él, eh, hizo unos dibujos fantásticos, ¿eh? Bueno, y ya en el prototipo, ya presentaba el prototipo con esos dibujos, y a quien me interesó, a Gen X, le encantó no solo el juego, sino los dibujos, y se quedó con todo. Ah, se quedó con todo, claro. Ah. Sí, sí. Ah, guau. Chévere. ¿Tienes ahí los prototipos? Él, me imagino, se ha quedado con sus dibujos. O tú los tienes. No sé, quién sabe. Pues ahora no tengo aquí el prototipo, díjate. Ya, espérame. Ay, no, 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 espérate que no tengo aquí el prototipo, el prototipo de las brujas. No, no le tengo, no. No te preocupes, no hay problema. Estoy pensando a ver, pero no, no le tengo. Ahí, entonces, lo publicó Gen X, las brujas de San Medula, y de ahí, este, de ahí se podría decir que ya pasa, ah, en ese momento ya estabas haciendo la mecánica o Solinice en París, o fue después todavía, o cómo fue la transición del uno al otro. A ver, incluso el juego de las brujas de San Medula era anterior, que tenía hace el tipo antes de Chez Conchal, ¿sabes? Ah, guau. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues yo enseñaba a los dos, y a de mí le cuadro mucho más el de Chez Conchal y San Medula, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, pero luego el de las brujas, pues también salió. Pero sí, poco, poco después ya salió el de, en fin, ya estaba yo publicando el juego de las brujas, ya estaba con la mecánica del juego de París. Ya estaba con el siglo. Ah, pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo, en qué momento tú decides que dices, ya aquí, aquí, con esto, este prototipo ya llegó a su punto de maduración y ya lo voy a presentar? ¿Cuántas veces lo testeas? ¿Cómo haces o cómo dices ya y estás listo ya para que vea la luz? Bueno, listo. Decir que un juego está listo... Bueno, nunca. Ya sabes, como que nunca está hasta siempre vas pasando sucesivas etapas. En el caso, por ejemplo, de París, además, es que surgió como un juego totalmente abstracto, sin tema, también, ¿eh? Ah. En el cual, pues, bueno, era un juego tan... Solo tenía las rosetas. Mira, más o menos. No tengo el primer prototipo tampoco. El primer prototipo no le tengo. Ya. Pero sí que, por ejemplo, hay que irnos losetas ya, cuando está un poquito más evolucionado. Ah, está listo. Bueno, estas rosetas más o menos sí que en origen eran parecidas, pero era un juego abstracto en el cual tenías que cada... o sea, jugaba a dos jugadores, un jugador jugaba con un color, con las casillas de un color, otro con las casillas de otro color. Es verdad que tenías ocho rosetas cada uno, como en el de París, en el cual, pues, la mitad de las casillas, dos casillas, eran de color. Una casilla era del color del contrario, como ahora el de París. Sin embargo, la cuarta casilla no era ni una farola ni... no eso no tenía nada que ver, ¿no? Era como... era una casilla a la cual tenías tú que intentar ganártela, ¿eh? Por medio de unas mecánicas, o sea, y las mecánicas, claro, tampoco conviene entrar en ellas. La cuestión es que el objetivo era intentar conseguir tener el mayor espacio de tu color, ¿vale? Entonces, para eso tenías que ir colocando las losetas tuyas junto con... Haciendo un espacio cada vez más amplio y intentando que esa cuarta casilla, al final, fuera de tu colonia, pase a otras cosas. No tenía nada más que una fase. Pero, luego, pues, se fue ahondiendo la idea de, en mi cabeza, de... Es que estoy como peleando, como el aboginado de una ciudad, y ahí es que se tenía que poder meter edificios. Y los edificios, evidentemente, los pensé como piezas de Tetris. Entonces, es como... Es como decir, bueno, pues, de que solo se jugara colocando una pieza a colocar los edificios. Y, bueno, pues, luego volví a decir, no, hasta el punto, y digo, mira, le coloco edificios. Pues, puedo cambiar esa última casilla que me utilizaba para otra cosa por farolas. Y al colocar farolas y edificios, me acordé de la ciudad a luz, me acordé de París. Y, como me parecía, me seguía pareciendo un juego simple de que solo se jugara en una fase, eso de coges losetas o coges edificios y los colocas, me parecía mucho más interesante que tendrías varios edificios cogidos, tenías una composición de cómo los ibas a colocar, y luego colocarlos posteriormente. Pero me atraí bajo esa idea. O sea, la evolución fue, o más trato totalmente de una fase, de solo una acción, ¿sabes? Una posición, a luego poder colocar edificios, a luego tener farolas, a luego incluir la segunda fase. Luego ya cuando estaba como mucho más evolucionado y vi que sí que funcionaba, había una parte que no me gustaba, que era que tú cuando en la primera fase ya o cogías una, o colocabas una de las rosetas, o te cogías un edificio para colocar después en la segunda fase, ya después evidentemente ya sí que puse las casillas vistas para luchar por ellas en la segunda fase, pero que daba el juego un poquito cojo en cuanto a que la primera fase era demasiado importante y si no habías hecho una buena selección de edificios, era prácticamente imposible que pudieras levantar la partida. Entonces eso, un juego no puede decrecer. A lo largo de la partida no puede decrecer. Entonces, tenía que encontrar algo para que no decreciera la segunda fase. Y como evidentemente estaba muy marcado por la selección de los edificios para colocar en la segunda fase, pues si habías hecho una mala selección, empecé a buscar todo tipo de alternativas. Y en ese todo tipo de alternativas, en esa segunda fase, dejé volar la imaginación intentando que no estuviera marcado por lo que era un juego abstracto básico, normal, clásico. Y entonces ahí pensé en, bueno, pues intento introducir mecánicas, aunque sea otro tipo de jugadores. Y pensé también en esas mecánicas del juego seguro. Y entonces ahí es donde vino la idea de, bueno, ¿y si la primera fase que está muy bien estructurada con, creo, con eso de elegir loseta o coger edificios para colocar en la segunda, pero en la segunda fase subió a colocar los edificios y dice, ¿y si pudiera encontrar otra alternativa para crear dos acciones? Y evidentemente entre que buscaba ese tipo de dos acciones y además intentaba acoplar mecánicas de dos modernos distintos, pues eso originó la idea de las acciones. Y a mí me sorprendió porque dices, esto es muy raro y cuando algo es muy raro, pues esto funciona. ¿Sabes? Entonces me sorprendió cómo funcionaba con algunas acciones. Bueno, te he explicado que nada te lo que tengo en la idea. No, no, está bien, excelente, mejor todavía. O sea, para saber más o menos cómo ha ido tu proceso de pensamiento para crear acá a París, que he visto que has tenido varios premios. ¿Cómo te has sentido al ver todos los premios que he ganado y al estar ahí en el libro de la BGG y todo eso? Ver tu nombre, vi, disculpa que te haya estalqueado un poquito, vi tu nombre en ruso. No, lo primero un raro, lo primero un poco raro, sí. Porque, qué bien, he vuelto a llegar a la final. Digo, qué bien, voy a acumular más a cuantos finales ya, pero no he contado a la final. Y luego, de repente, te hice en mi pretopía que es el primer premio que me dan a un diseñador de juegos de mesa del año por París, expandió, ¿verdad? Y lo que más me gustó fue que es que lo había elegido la gente. ¿Sabes? Un jurado que es totalmente respetable, pero lo había votado toda la gente. Era de un programa de... Pues como el vuestro, porque también tienen... Claro, sí, sí. Hacen entrevistas y reseñan muchos juegos y todo esto. Entonces, me encantó, me encantó esa idea. Nunca me ha... Nunca me es que me haya entusiasmado la fama, pero el reconocimiento, pues, oye, ¿quién le va a negar que gusta? Claro, esa sensación de que lo que has hecho gusta a tanta gente, ¿no? Porque lo hemos probado. Sí, sí. Y es... Claro, y cuando has estado... Y cuando has estado bastantes años pensando que estabas haciendo todo. ¿Sabes? Y cuando... Pues había mucha gente y dice, no pierdas el tiempo haciendo eso, ¿sabes? Ah, va. Entonces, oye... Sí, sí. Y después, pues, ya vinieron unos cuantos premios en el Festival de Córdoba, en la VGC de Málaga... Y sí. Y ahora, fíjate... Que me han dicho... Bueno, luego salió con el libro de la VGC... Y me acaban de decir... Hace unos días... Ya. Que está seleccionado entre los... Para este año, ¿eh? Ya. Ahora, supongo. Para los juegos de mesa en Alemania... Alemania, por organización esta... O asociación... Que se llama MENSA. Ya. MENSA. Que son, bueno... Pues de gente que tiene un coeficiente de interacción intelectual súper anotado, por lo visto... También hacen sus concursos... Claro. ...de... En el cual da también un premio a la frente de mesa. Al juego de mesa que todo el hijo. Y curiosamente también está seleccionado ahí... Entre los finalistas de París, ¿no? Bueno, me ha sorprendido. Sí, sí. Me ha sorprendido muy agradablemente. Claro. ¿Y es por eso que dijiste... ¿Voy a hacer la expansión? ¿O ya lo tenías más o menos ya previsto? Digo, capaz ahí le pongo algo. Bueno. ¿Cómo fue la expansión? ¿Cómo salió? Es que lo de la expansión... Porque ese es tu primer juego con expansión, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro. No se hacen muchas expansiones. Yo creo que es una historia que... No sé, en España... ¿Qué juegos habían hecho con expansiones? Pues muy pocos realmente, ¿no? Y David no hacía expansiones. Fue un reto también por eso. Porque no me lo pidió David, ¿eh? Ah. No me pidió David desde una expansión. Me empeñó yo en hacer la expansión. Ah. Bueno, es que una vez estaba ya el juego publicado, que yo había elegido el tema de París, efectivamente, y sí que ese sí que les gustó y me lo respetaron, aunque yo había iniciado, pues tirando de Google había visto que París había sido la primera ciudad que había incorporado la iluminación pública en el siglo XVII, no a finales del siglo XIX, pero es verdad que también, a finales del siglo XIX, también fue la primera ciudad con iluminación eléctrica. Claro. Bueno, está en Teresa y otra, pero bueno, a nivel reconocido mundial, bueno, ahí está más para ver. Y, bueno, pues no cambiaron el tema de París, pero sí cambiaron la época, de cómo la tenía ubicado yo. Y, bueno, es que una vez vi yo como la publicación de París, la cita en la mía, me pareció tan fascinante las postales. Hubo varias ideas que no fueron mías, que fueron de la editorial. Lo de Juan en la caja fue una idea de la editorial. Ah. De las postales fue una idea también de la editorial. Es David Espíritu, porque soy el responsable de ello. Yo lo tenía puestas como acciones, pero no se me había ocurrido dar la imagen de postal. Claro. Es así, me pareció una cierta y tal. Entonces quedaron unas postales, unas tampas así tan bonitas, y al final yo pensaba, pero ¿cómo el pueblo de París, Cristina, le han identificado todo el mundo? Con la imagen de París no va a tener la Torre Eiffel, no va a tener el Museo Louvre, no va a tener el Notre Dame, es que dices, pues tiene que haber algo. Y claro, evidentemente, lo quise hacer. Entonces, la expansión, sí, la expansión ha partido totalmente en la temática. Ah, ahí está. A la acción de la expansión, para apostar en la expansión, sí que ha sido intentando que haya una concordación, bueno, concordación, más o menos. La temática para que la mecánica, pues, sea pobre, ¿no? Claro. La temática sea pobre a la mecánica. Entonces sí que busqué mecánicas y aproveché un poquito lo que podía conocer de la temática, e incluso busqué la manera de hacer los componentes ya de una manera... Tridimensional. Habías tenido un cartón para que los pudieras reproducir. Ah, ya, pues fue tu idea, entonces, el de hacerlo así ya tridimensionalmente ya ahí para ponerlo... Bueno, eso te contaré una anécdota. A ver. Pues, en el último DAO de Barcelona, este año 2021, pues me encontré con Jordi Roca, que es el que se encargaba del diseño gráfico, los componentes, ¿eh? Y, bueno, yo lo había pasado a... Bueno, le había pasado a vivir, le había enseñado al prototipo, ya se habían quedado con él, ya lo hemos firmado, ¿eh? Y yo pensaba que las ideas de los componentes se las habían pasado al diseñador gráfico de los componentes y a algunas cosas que no se las pasaron. Entonces, pues resulta que la torre inferior, yo la había hecho... Uy, ahí está. Y yo te voy a enseñar a ver dónde lo tengo. Se ha escondido, se ha escondido, es tímido. Sí, a ver, va así aquí, aquí. Aquí lo tengo, sí. Mira, estos son los componentes de la expansión. Entonces sí que pensé, a ver cómo hago una torre Eiffel, primero, a ver cómo hago una torre Eiffel representada y luego, pues, busco la acción que se adapte a ello. Entonces, pensé en hacer esto, esto sí, a ver. Ya, ya ha sido. Estos dos tímulos de la torre Eiffel, que tiene una runa por aquí arriba y otra por abajo. Claro. ¿Vale? Entonces, la cuestión era intentar, pues, eso. Yo pensé que había tenido una idea así brillante, ¿eh? Y luego resultó que cuando hablé con George Roca, de cómo, joder, la verdad es que me busqué una forma de hacer una torre Eiffel para que no costara muchísimo. Y resulta que no le habían dicho cómo la tenía que hacer, hizo lo mismo. Yo no la vi mi idea. Sí, evidentemente, sí. Teniendo en cuenta, pues, cómo tenía que quedar, imagino que tenía que llegar a esa misma idea. Claro. Y, bueno, pues, los demás, lo que sí que, por ejemplo, yo, lo que era el arco de triunfo, sin embargo, yo hice solo esto. Ah, ok. Y es que esto es una maravilla, lo que hizo aquí George Roca. Sí, muy chévere que era ahí. Sí, sí que le comenté, comentaba ya más de mí, digo, que era conveniente que este igual, pues, que tuviera como otra pieza. Pero yo no pensé que iba a hacer eso. O sea, pensaba como dos, una, sí, y la verdad es que, bueno, pues, el resultado ahí está. Excelente, excelente. Sí, sí, más o menos todo eso ha sido la travesía con París, la ciudad, la ciudad, ay, se me traba la francesa, se ve la luz, está más fácil para mí. Entonces, pero, ya, este, ya has terminado, ya has hecho, este, tu pasión, ya tienes algunas ideas más para hacerle más a París o está en Top Secret, en secreto, todavía no se sabe, o hay, no sé, quién sabe. Bueno. O estás con otros prototipos. Bueno, estoy con otros prototipos. Pero, no, yo pensé que París merecía la expansión por la temática y porque, bueno, porque tenía ideas para ello y porque la posibilidad de rejugabilidad manteniendo la mecánica aumentaba una barbaridad. Entonces, como vi que el juego, desde el principio, tenía muy buena acogida y se le daban muchas partidas. Es verdad que cada partida, aunque tú juegues con los ocho mil apostales, es totalmente distinta, aunque juegas con las mismas. Claro. Porque, depende de cómo vaya evolucionando, pues, no tiene nada que ver. Claro, varía, varía. Una partida u otra, aunque sean las mismas apostales. Pero, bueno, por eso también incluía una variabilidad y por eso tenía doce apostales en vez de ocho. Simplemente, con las doce apostales, ya tienen, una vez haciendo la cuenta, cuatrocientos noventa y cinco combinaciones, ¿no? Ah, ya. Solo con las doce apostales, ¿de acuerdo? Ya. O sea, haces cuatrocientos noventa y cinco combinaciones distintas con ocho apostales sobre el ojo. Es que sobre veinte, al poner ocho más... ¿Cuánto salía? La multiplicación de la jugabilidad, la cantidad de combinaciones que se pueden hacer sobrepasan las ciento veinticinco mil. Ah, sí. ¿Ya ves? O sea, se multiplica la jugabilidad por doscientas cincuenta y cinco veces, solo con ocho apostales, ¿vale? Ah, claro. Entonces, creo que merecía la pena. Sí, sí, sí. Y creo que, bueno, le da mucha vida al juego. Y está teniendo, creo que, buenas respuestas, sí, sí. Y ahora, bueno, y estas combinaciones, todo esto, pues, es que precisamente cuando estuve en el lau la última vez, precisamente como que hay un vídeo por ahí de cómo se hizo el París, en el que yo como que lanzo una pregunta al aire que yo me gustaría saber por cuánto se multiplica esa jugabilidad. Y entonces me contestó un amigo que es creador también, Ferranio de Nalías, que a su vez ha estudiado matemáticas, que es el creador de juegos. Algunos te han conocido como el origen de las especies. Pues, y me dio la fórmula de cómo se calculaba este y todo lo que aumentaba la jugabilidad solo en combinatorias. Así que él se lo agradezco, claro. Saber la cantidad alucinante que tiene de variabilidad. Sí, sí. Una pregunta, ahorita se me ha venido a la mente. Desde tu primer juego, desde Lecoteco hasta ahora, todos, creo, no sé, este, tú tienes el juego, el prototipo y lo paras, testeas con, ¿con quién? ¿Con amigos? ¿Con quiénes son tus primeros testeadores? ¿Quiénes son los que le dices, vamos a probar un juego nuevo que estoy haciendo? ¿Ha cambiado con el transcurso del tiempo? ¿Cómo ha sido? No es fácil testear aquí. Ya te he hablado de mi provincia, de Cantabria. Y esto son pueblos, lo que hay aquí, la ciudad mayor no llega a los 200.000 habitantes. En total, en toda la región, bueno, no somos tantos. Entonces no hay tantos jugones hay, pero creadores de juegos no tantos. Entonces es difícil encontrar aquí testeadores. Pero el primer testeador siempre es uno mismo, eso está claro. Uno siempre juega contra uno mismo. Tú, imagínate, tienes que hacer la prueba y te pones con cuatro jugadores y tienes que hacer por los cuatro, ¿no? Tienes que imagínate cuál es el movimiento lógico, la acción lógica, la protesta. Y tienes que suponer que no sabes lo que tiene el otro. Claro, claro. Eso también es otro proceso mental para poder jugar contra uno mismo, ¿no? Claro, es un poco coñazo, aparentemente. Pero bueno, tú ahí ves y empiezas a ver cosas que pueden funcionar. Sobre todo hay cosas que ves que no pueden funcionar. Sin embargo, tienes, por supuesto, sus diferencias con respecto a testear con gente. Primero las aportaciones que te hacen de consejos. Y luego las sensaciones que tú puedes tener solo pueden ser positivas en algunos aspectos, pero no te metes la piel de cada jugador. Y el problema suele estar en que un testeador que se queda atrás del juego, como un testador frustrado, cuando tú vas solo, como que no le das importancia. Y luego ya aprendí a darle importancia. Siempre tiene que mantenerse todos al juego. Y eso es una manera que solo se sabe jugando tantos. Claro. Así que de testadores no, no tengo tantos. No tengo tantos. Los trato de cuidar los pocos que tengo. Y luego está, ahora mismo, es verdad, bueno, de los testadores físicos, lo que sí que hacemos, lo mismo que te hablaba antes de la Asociación Unido, creadores de juegos de mesa, pues, bueno, nos reunimos, aparte de reunirnos todos los años en Zaragoza, que eso va a ser del 25 al 27 de marzo, este año, siempre suele ser el marzo, pues, también hacemos encuentros por zonas, ¿no? La Asociación para toda España es esa reunión, es anual, pero tienes que hacer reuniones primero con tus cercanos, pues, lo más que puedas. Si puedes, una o dos veces al mes, al menos, ¿sabes? Pero luego de tu zona, pues, reunirse al menos dos, tres, cuatro veces al año, para también, pues, mostrar prototipos a los que viven a 200 kilómetros, ellos a ti, para ver cómo van evolucionando, porque esos testeadores, ya que son autores también, que son gente normalmente ya mucho más metida dentro de juegos de mesa, también te va a hacer más aportaciones en sus conversaciones, en sus diálogos de los testeos, mucho más evolucionadas también que los testeadores que son solo jugadores. Quería preguntarte algo más, vamos a hablar de tus juegos, y para saber un poquito más de tu lado como jugador, ¿cuáles son los tipos de juegos que más te gustan? Bueno, pues, me gusta odiar mucho de juegos, pues, me gustan los juegos, los euros, me gustan los abstractos, pero ya no los abstractos, ya he superado los clásicos, ya me gustan los abstractos que son novedosos, ¿no? Uno de los abstractos que me gustaba, que, por ejemplo, pues, era el de Medina, y luego, pues, bueno, de los juegos, los juegos, me gustan los juegos así, tampoco estésamente complejos, juegos medios, Quinton Wheeler, el Cartazón, con las expansiones, si me gusta, y, bueno, pues... ¿Le oyes a los dados? ¿Le oyes a los dados? No, no los veo yo. Me gustan los dados para jugar estilo OCA. Ajá. Pero, pero, por ejemplo, el que puedo considerar que es mi juego favorito, podríamos decir, en Castillos de Borgonia, Ah, claro, sí, 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 sí. Pero ese manejo de los dados es una maestría. Sí, 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 es muy chévere de juego. Sí, le he jugado. Los dados manejados como probabilidad de posibilidades, tú siendo consciente de la estabilidad de las probabilidades, y hasta otra vez, y las otras veces están muy bien. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, en ese juego, a ver, los dados en plan de, por supuesto, en plan de OCA, ¿no? O en plan de batalla, tipo juego a meditrás, en los cuales te peleas, usando dados, es verdad que puedes, a ver, pues tampoco me va a tanto. Ya. Pero, el manejo de los dados de, la diferencia de cómo se manejan de unos juegos a otros, o por ejemplo, en el juego último de David, que también lo he podido jugarle, pero el del top, ¿no? Sí, 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 hemos visto, sí, hemos visto. No lo hemos visto, sí, sí, no lo hemos visto. Entonces, creo que ya también tenemos un poquito quitado, bastante tiempo, creo. Muy bien, gracias. ¿Y el rollo mucho? ¿Ah? ¿Cómo? El rollo mucho, ¿no? El rollo mucho. No, está bien, excelente, sí, que nos cuentes. Y mientras más nos cuente, nosotros mejor. Claro, yo soy bien curioso también, por eso a veces pregunto, ¿no? Me gusta conocer, ¿no? Saber. El último juego, bueno, el juego más recientemente, que hayas comprado, ¿cuál es el juego? Ay, no sé si me he encontrado, yo creo que, pero, yo creo que el último juego de comprar, creo que es en el Bitcoin, que perfecto, ¿vale? Ah, ok, ok, claro, que es este, para el chico. Sí, sí. Ya, es que, a ver, tengo algún, algún grupo de amigos, bombones, de juegos así, más bien duros, ¿no? O sea, de Castillos de Borgoña para arriba, es lo normal, es lo normal. Ya. Pero luego, también, me interesa, como aportación, pues, que la gente, sí, ha continuado, por la mesa modernos, ¿no? Entonces, estoy en un grupo de WhatsApp, en el cual, que somos más de 100 personas, que lo que hacemos es, compartir actividades de nuestro tipo, senderismo, ir de copas, o ir a esta musea, lo que sea, ¿no? Ajá. Y, ahí se proponen actividades de todo tipo, y, y yo les propuse, el, 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 excelente. Sí, entonces, claro, cuando digo, ah, vamos a jugar, ah, mira, qué ganas de jugar, ah, no, no, olvido decir, ah, no, tú, ve, que te enseño, ¿eh? Con ser juegos más sencillos, no voy a meter, no los voy a meter. Claro. Sí, hemos jugado al Dixit, hemos jugado al Progresa 3, hemos jugado al Bach, hemos jugado a juegos de ese tipo, que, bueno, ya, ya es una línea más, no es el, el, el típico monopolio trivial de toda la vida, ¿no? Claro, por algo tiene que ir empezando, ¿no? Y vas leveleando. Entonces, la primera vez que los convoqué, yo pensé que iban a venir, pues, dos o tres o cuatro, ¿sabes? Entonces, tenían juegos para ello, y de repente, pues, me vienen 12 personas, ¿sabes? Y, joder, yo no tenía que jugar, claro, y estaban todos, y, bueno, no sabéis vosotros jugar a nada así, y, yo no puedo explicar ahora a todos. Unos hemos jugado con otros, entonces, llevé el Willcom, por eso compré el Willcom. Ah, claro, claro, claro. Porque ese, ese no hay problema de, de gente que cuida. Excelente. Pero nosotros también tenemos juegos que, sabemos, también no tienen grupos diferentes de juegos, pero también nos gusta difundir, y también hay juegos que compramos pensando, este juego creo que podemos enseñar a otros, y obviamente que nos guste, pero también, influye bastante, que se pueda enseñar a otros, y que puedan, claro, sea más accesible, claro, para que entren, ¿no? Sí, también a veces, es, vamos viendo eso. Ajá. También es, influye en nuestra decisión para comprar también juegos. Sí, la difusión también al final es un placer, sí. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, enseñar, tanto como jugar. A veces yo digo, voy a enseñarte, sí, pero juega, no, te voy a enseñar primero, y siempre como que dicen, no, pero tienes que jugar, si no, no te diviertes. En mi caso, yo sí, no sé, me gusta también enseñar y ver cómo va el proceso de que, cómo va aprendiendo a las personas, ¿no? Sobre todo, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo, toda esta gente que no conoce estos juegos de México, y te dicen, yo no sabía que existía esto, ¿sabes? Sí, sí. Y, Jolín, digo, ay, ¿y qué más juegos hay? ¿Qué más tienes? Digo, ¿qué se puede ver? ¿Dónde se compra esto? Es igualito, igualito. Jolín, es que al final dices, Jolín, mira, otro, otro que hemos captado más. No tienen que ser de juegos duros tampoco, sí. Claro, claro, poco a poco. Claro, claro. Sí, a nosotros a mí nos gusta enseñar, difundir, hacer conocer los juegos de mesa, y este, y nada, pues, ah, lo que te iba a preguntar, oye, eso me fue, ah, perdón, ah, ahí, por curiosidad, por ser curioso, ¿algún spoiler de tu, de algún juego, de tu próximo juego? O sea, un spoiler, un spoiler o algo, si se puede saber, si es top secret, ya, bueno, me quedo con la gana. Hablé. Hay uno que posiblemente se publicaría, bueno, está, está, está ya acordado para publicarlo, lo que pasa que no sale este año. Ya. Pero, el tema es que todavía no se acaba de encontrar el tema adecuado. Oh, bien, ok, ya. Igual, ese, no se puede hacer spoilers si no hay un tema adecuado. Claro, claro. ¿Es también un versus o entre varios, un grupo, nada más, varios o un versus, uno contra uno? No, ese es, es hasta cuatro jugadores. Ah, ya, ok, ya no digo nada, pero no me tarda en problemas. No, luego sí que hay uno, hay uno que tengo ya más avanzado, bueno, igual me ha llevado un par de, pues estoy, llevo un par de años con él, porque me he dejado aparcado durante mucho tiempo. Ajá. Y sí que es un euro, que ya está bastante avanzado, ajá. Y que tiene una temática que es de restaurar cuadros, juego de mayoría, restauración de cuadros, con gestión de cartas que tienes en la mano, ¿eh? Ya. Y de programación de acciones. Ah, sí. En fin, que está, está bastante, está bastante avanzado. Y, bueno, pues tiene como tema, esa restauración de cuadros, pues mi amigo Pedro Soto, que es un diseñador muy conocido aquí. Ah, sí, 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 sí. Pues me dio la idea de cómo tenía que llamarse, no, vuelvo a ver. No, de nombre. Y es que aquí, y es que aquí, no sé si os sonará lo de Exceoma. Ah, ya, ya, sí, 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 he visto. Bueno, pues curiosamente, mira que hay grandes artistas, aquí en España, en pintura, en maestros, y al final, lo que más éxito ha tenido en los últimos años, sí, pues una señora que con todo un cariño hizo una restauración de un cuadro de la Edad Media, en una iglesia, y que bueno, pues quedó un poco graciosito, sí. Y la verdad es que se ha convertido como una estampa a nivel mundial incluso. Sí, reconocida a eso, ¿no? Bueno, pues, no sé, pero es verdad que se han hecho ópera, se han hecho, eh, muchas cosas de, de ella, ¿no? y por ahí va el juego también. Por ahí vamos. Ahí ya, ahí ya, ya tenemos por lo menos el lito ya. Sí, vamos imaginando, algo vamos imaginando en nuestra cabeza, toda esa combinación. Sí, no, está, está bacán, y a ver, esperando al nuevo juego publicado que no nos puede decir nada, y a ese juego también que... No, este no, este no está, este no está. No, no, pero a futuro, ¿no? Lo podemos ver. A futuro, a ese también. También tenía un prototipo que estaba en una agencia de autores que era un juego abstracto también para dos, ¿eh? Ya. Eh, pero ese todavía no, no, al final, al final no, 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 no ha habido acuerdo, ¿eh? Estaba precisamente hablando con, con una persona que se llama Kuch. Ya. Kuch, con el interior Kuch estaba en la agencia. ya, ok, ok. Claro, vamos, eso ya sería el brófute, pero, pero no, no, no ha habido todavía acuerdo. Ahí tienes varios ya, ahora es en lista. Ah, hay una pregunta, ves, ya se me vienen las preguntas a la cabeza y tengo que lanzarlas. ¿Cómo haces para hacer tus juegos? ¿Tienes un horario? Tú dices, ya bueno, desde las 10 hasta las 5 de la tarde me pongo y me siento, y en mi escritorio y me pongo a diseñar, o esperas a que te salga tu, alguna idea ahí recién haces. ¿Tienes un horario específico o depende de...? Para nada, no tengo horario para nada. No, no tengo horario, no, no. Vamos a ver, las ideas no se programan. Claro, claro. Entonces, las ideas tienes que ser receptivas, ya te he comentado cómo han surgido algunas, por ejemplo, han surgido la del checkpoint, ¿no? Claro, claro. La combinación que estás buscando, un juego de deducción por un lado, un juego, y luego un juego de rapidez por otro, y cómo se combinan y cómo surgen, ¿no? Ajá. No se conectan y surgen de una manera, pues eso, no preparada, y solo que tienes que estar como un poquito abierto a que puedan surgir las ideas. Si tú buscas una idea determinada y le tratas de dar una dirección, la estás limitando. O sea, quieres buscar algo por un término de un lado, entonces posiblemente ya está inventado, no sea original, entonces, bueno, también hay que hacerlo a veces, ¿no? Pero el origen de la idea es mejor que surja de esa manera, a mí me ha surgido así. Lo que pasa es que, bueno, quisieras tener más ideas de las que te surgen, como no surgen. Entonces, al final, pues, buscas esa dirección, un poquito en plan de temática, o en plan de, digamos, buscando, aportando estas mecánicas a las otras, a ver si surgen. Y a veces surgen, pero la verdadera idea original a veces es la que surge casi, casi de la nada. En el caso, por ejemplo, de París, cómo surgió la idea de los campos de las postales, ya te he contado un poquito cómo ha ido evolucionando. Y es verdad que ya buscabas algo que no tuviera nada que ver, pero para poder acoplar la segunda fase, en lo que fuera. Y ahí surgió, ¿no? entonces sí que es verdad que tienes que intentar buscar unas ideas con unas bases, pero lo más libre que se pueda, para no, porque cuanto más la dirijas, más difícil es que sea original. Sin embargo, cuando el juego, cuando el prototipo va evolucionando, cuando ya tienes que, ya ves que la mecánica, yo suelo probar muchas mecánicas a veces, y cuando te quedas algunas, con la definitiva, ya vas evolucionando de una manera, en plan de desarrollo, ya sí, ahí, ya tienes que marcar la dirección de Movae, y todo esto. Y sí que ahí puedes tirar de mecánicas que conoces, ya no tienes que ir tanto a la original. Pero ya cuando estamos hablando de una fase de desarrollo más avanzada, porque claro, no todo puede ser original. Claro. Sí, porque forzar a veces no es bueno, ¿no? Que salga naturalmente, orgánicamente, ¿no? Mientras vas haciendo el... Claro, bueno, así, así, así funciona, así funciona. Normalmente. Pero luego el desarrollo final, sí. Y luego la matemática, la matemática a veces es muy coñazo, de cómo haces las cartas, tantas cartas para esto, tantas para otro, cómo se compensan unas cartas con otras, sí, es verdad, es un poco, eso sí que ya es en plan de desarrollo, y de plan de llamas de trabajo, testeo, sí, eso ya es un poco más, como a veces un poco más coñazo también. Pero bueno, la parte de la matemática a mí sí me gusta. Bueno, está un poquito que se atoraba, disculpa. No me he pasado hablando. No, 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 está bien, está bien, está bien, es un gusto escucharte, o sea, saber más, más de tu proceso creativo, de todas tus cosas, es muy chévere eso. Sobre todo eso que nos contaste, que te gusta enseñar y que conozcan los juegos. Ajá, esa es la difusión. Esa es la difusión. Claro. Es muy chévere, también a nosotros nos gusta. Ajá, pero bueno, entonces, ahorita, lo que sería ya... Para cerrar la conversa, puede ser, como te dijimos, el ping pong lúdico, y luego el... Es una cosa así, rápida, decimos uno, tú dices otro. Ajá, lo primero que te salga. Bueno, a ver qué salga. Estoy contestando. Lo primero sería, temática o mecánica. Ok, esa es la idea. ¿Primer juego de mesa comprado? ¿Primer juego de mesa comprado? No, 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 yo qué sé, creo que fue, no sé, no sé, ¿y juego de mesa moderno comprado? ¿Primer juego de mesa moderno? ¿Primer juego de mesa moderno? ¿Moderno? moderno. ¿Moderno comprado el primero? A ver, no fue el Columnos de Catán. Ah, ¿Cuándo se llamaba Columnos de Catán? Porque ahora creo que se llamó Catán. Sí. ¿Cuándo juegas un defecto? ¿Un defecto como jugador? Pues, a veces tengo un poco apé. ¿Y cuando juegas una virtud? ¿Una virtud? No sé yo si tengo una virtud jugando, pues, me gusta analizar lentamente la jugada. No sé si es virtud o efecto. ¿Un miedo jugón? Nos han comentado, por ejemplo, que eso tiene sus cartas cuando están comiendo y jugando. Ah, sí, miedo jugón. Miedo jugón es un juego de tres horas en el cual, a la media hora, ya no tengo ninguna posibilidad. Ah. Después de conseguir la partida, o sea, ya sé que no voy a ganar, entonces dices, ¿qué hago acá? Mira, no me importa ganar o perder, pero disfrutar la partida es estar en la partida. Claro. ¿Tipo de personaje favorito cuando juegas? ¿Cuando hay personajes? No sé, pues, un caballero, un ladrón, no sé, ¿tienes un tipo de personaje o no te importa mucho eso? No sé, me gustaría, no sé, me gustan los viajeros en el tiempo, por ejemplo. No sé, puedo decir que uno siempre me ha llamado la atención. ¿Juego que te saca más risas? ¿Juego que me saca más risas? Yo creo que de las que más risas nos ha sacado yo creo que un Dixit que hemos jugado hace poco sí que hemos jugado. Ah, Dixit. Claro, clásico. ¿Juego que no te cansas de jugar? ¿Juego que no me canso de jugar? Pues, pues, a ver, no me canso con el Castillos de Gorgonia, la verdad, yo estoy jugando bastante. También me gusta mucho el Kingdom Builder. Ya, sí, sí, por decirte, decirte un par de ellos. ¿Y alguna manía lúdica? ¿Alguna manía lúdica? ¿De Gorgon? Pues, no sé, yo creo que no tengo, yo creo que no tenía ni nada, realmente, ¿eh? No, no sé, bueno, igual tiraba a jugar con el color azul y, curiosamente, cuanto más juego con el color azul, más pierdo, porque suelo ganar de las pocas veces cuando el azul le coge la que me muera, dices que, sin embargo, como que insisto, no sé. Claro, el que perseveras, de ahí, lo puedes decir. Persevera la derrota. ¿Algún consejo a los diseñadores nuevos o los que piensan ser diseñadores, algo así de tu experiencia, algunas palabras? A ver, que se busquen ellos mismos como diseñadores sería la escena, ¿no? Veo que hay, a veces, a la hora de enseñar juegos, como mucho academicismo, de cómo hay comportarse, cómo hay que buscar las ideas y todo eso. Si todos buscamos las ideas de la misma forma, vamos a llegar a los mismos resultados. Entonces, no va a haber muchas ideas originales así. Hay que buscar si tienes un diseñador. ¿Cómo? ¿Cómo búsqueda de ideas? Otra cosa, ya digo, es el desarrollo, que sí, que para eso tienes que tener conocimientos, tienes que conocer el mercado, ¿eh? Tienes que saber un poco la matemática de cómo manejar, pues, la matemática de diseño, la probabilidad y todo eso, claro. Pero, tienes que buscarte como diseñador, tus puntos fuertes y exportarlos. Sí, bueno, pues, te digo, hay cosas en las cuales, porque te enseño mucho que yo no aplico. Así que, que fluyan, que fluyan. Como, como, como consejo es ese, entonces la respuesta se le da cada uno uno mismo. Claro, encuentra su propio camino. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, un gustazo de haber conversado contigo. Ahora sí, estamos, ahorita, seguro que estás bien tarde ahí, donde estamos, porque estamos a seis horas de diferencia, tú estás, es nuestro futuro. pues, es la una, aquí. Acá son las ciencias. o sea, no sé que si, al final, pues eso, me he enrollado mucho mi pareja, mi saco muy largo. No, excelente, ha quedado bien, un gustazo. muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, y, y nada, este, gracias aventureros que nos han visto, y, José, si es que quieres decir algo a probar nuestros aventureros amigos. Pues nada, que, que no sé si alguien puede haber llegado a, a, de todo esto, pues, que agradecerles si han tenido esa paciencia, ¿eh? Y que, y que sigan jugando muchos juegos y que, y que trate de promocionar el juego de mesa, no solo a los que ya juegan, sino a su familia, intentar que este mundo sea un poquito más grande, porque si no somos madrones porque a veces somos nosotros los que nos observamos entre, entre nosotros y, y, y al final también hay gente que no lo conoce que también merece conocerlo. Sí que sí. eso está claro. Muchísimas gracias. Muchos que hayan tenido esa paciencia. Claro que sí, sí. Ya nos estamos viendo. Chao. Muy bien. Gracias. Chao.